¿Qué es la carta que van a recibir los vecinos de San Bartolomé? A empezar la recuperación económica de nuestro país. De los casi 5 millones de parados, más de 1.300.000 personas no tienen ningún tipo de ingreso en sus hogares. Unos 2.000 parados de esos 5 millones están en el municipio de San Bartolomé y la mitad de ellos son jóvenes. El paro se ha convertido en el verdadero drama social que sufren y padecen muchas familias. Para salir de la crisis necesitamos un gobierno fuerte que genere confianza entre los ciudadanos y entre los distintos sectores económicos. En economía, como en todas las facetas de la vida, la confianza es la clave para generar actividad. Desde los ayuntamientos, desde los cabildos, desde las comunidades autónomas, podemos y debemos contribuir a la formación de equipos de gobiernos dinámicos que impulsen las políticas activas de empleo. Para el Partido Popular, la creación de empleo es la mejor política social que podemos ofrecer a los ciudadanos. La actividad económica, como todos sabemos, genera bienestar y aporta ingresos necesarios para mantener las necesidades de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Mi prioridad va a estar basada en la austeridad y en el ahorro. Mi compromiso es mi trabajo constante y diario, atendiendo las necesidades de nuestros vecinos, afrontando los nuevos retos y las inversiones en educación, en cultura, en deporte, en bienestar social, en vivienda, en turismo, en medio ambiente, en agricultura, en ganadería y en infraestructuras básicas, la limpieza, parques, jardines, alumbrados, etc. Las necesidades que realmente preocupan a los ciudadanos en el día a día. La recuperación económica es cosa de todo. Me gustaría contar contigo con tu participación para planificar, impulsar y desarrollar el San Bartolomé del siglo XXI. Un nuevo municipio dinámico y moderno. Francisco Cabrera. Como les decía, esa será la carta que van a recibir todos los vecinos de nuestro municipio. Esperando todos el apoyo y estoy seguro de contar con ese voto para el Ayuntamiento de San Bartolomé, para el Cabildo, para que Aestris Pérez sea la próxima presidenta y José Manuel Soria sea el próximo presidente del Gobierno Autónomo.